¡Suscríbete al canal! Los óleos son pigmentos que se disuelven en un aceite de origen vegetal, en este caso el aceite de linaza. Aunque existen varios disolventes, este es uno de los menos tóxicos. Los óleos tienen una consistencia pastosa, ¿sí? Y muy fina. Y ellos se caracterizan porque tienen algo que se llama pregnancia, resistencia a la luz y la capacidad de cubrimiento. Esto lo podemos notar en unos óleos al respaldo de cada uno de los tubos. Y se identifican con las letras A o se pueden identificar también con estrellas. Aquí vemos que cada uno de estos tienen una pregnancia doble A. Y eso también incluye en el costo. Por ejemplo, vamos a ver aquí un blanco, un óleo blanco que tiene alta pregnancia, tiene cuatro estrellas. ¿Qué quiere decir? Que la capacidad de cubrimiento de este óleo es muy buena. O sea, puede cubrir incluso una superficie negra. Y así mismo vienen varios blancos de los mismos óleos. Simplemente que se diferencian por las estrellas que tiene cada uno. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar ese producto? Es muy bueno. El que pinte un mural con óleos es estupendo porque va a tener muchísimas ventajas. Como por ejemplo, que al devorar sin secar, pues puedo pulirme más a los trabajos. Segundo, la capacidad de profundidad de los colores es impresionante. Porque ellos son brillantes también. Y el rango de acabados y efectos que podemos lograr con ellos, pues es muy interesante. Y la consistencia y pregnancia. O sea, que no podíamos gastar mucho óleo, ya que en una sola capa podíamos lograr hacer lo que queremos. Las desventajas. Así como el tiempo de secado puede ser una ventaja, también puede ser una desventaja. Ya que al hacer un mural con óleos en una superficie externa, pues nos van a durar más de 24 o 48 horas sin secar. Y los costos, pues que los óleos son muy costosos. En realidad los óleos son muy costosos porque cada tubo equivale más o menos a 150 mil pesos. Nuestro segundo producto sería los acrílicos. La pintura acrílica utiliza pinturas con material plástico, llamado polímetro de acrílico. Estos pigmentos, a diferencia de los óleos, tienen un secado muy rápido. Y sirven más para impermeabilización. ¿Eso qué quiere decir? Que al realizar un mural con acrílicos, nos da la certeza de que se va a proteger, va a proteger la pared y también se van a, van a durar mucho más tiempo. Porque tiene la capacidad de impermeabilización y también de pregnancia. Ellos son también pastosos, pero desafortunadamente el secado es muy rápido. En ese momento, por ejemplo, se destapan los acrílicos y ellos se vuelven un caucho. Otra ventaja que tiene es que tiene una variedad de colores impresionante y la otra es que vienen en varias presentaciones. Las ventajas y desventajas de los acrílicos. Las ventajas serían la resistencia al moho. Es muy flexible y por eso es capaz de expandirse. Rápido secado, por lo que ahorra tiempo, pero esto sería una persona que sea un profesional o ya que sea un experto. Pero también esto sería una desventaja para aquella persona que no maneja mucho la técnica. Y la durabilidad. Estaríamos diciendo de que un mural pintado con un alacrídico se podía durar más de tres años. Las desventajas. Pues ya habíamos dicho, se acabó muy rápido. Y los costos, aunque no es tan elevado como los óleos, sí tienen un costo alto. Nuestro tercer producto son los vinilos. Los vinilos son pigmentos elaborados con talco, culpón y agua. Ellos vienen en tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Qué quiere decir esto? Los que nosotros recomendamos son los vinilos tipo 1. Los tipo 1 quiere decir que encarecen casi de agua. Por eso es una solución pastosa. Es como una crema, en realidad. Y aquí lo podemos notar, por ejemplo, con una espátula podemos hacer una medida. Miren. Aquí podemos notar que es muy espesa. Y estamos acostumbrados a tener vinilos que son muy aguados. Pero miren que es una solución pastosa. Y la pregnancia es muy buena en el tipo 1. Aunque ellos vienen de varias marcas. La marca en realidad no importa, ¿no? Lo que importa es que siempre en el tarro diga vinilo tipo 1. Y los tipo 1 son lavables. Del cubrimiento y resistente al frote. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando pintamos con vinilos tipo 1. Se puede manchar o lo que quiera. Nosotros podemos con un trapo limpiarlo. Vamos a realizar una prueba de calidad de los vinilos. Para que entendamos mejor lo que es el vinilo tipo 1 y los otros tipos. Bueno. El vinilo tipo 1 lo tenemos a la derecha y el vinilo normal lo tenemos a la izquierda. Cuando hablamos de vinilo normal estamos hablando de que lo compramos en una papelería. Inclusive estos vinilos ni siquiera vienen catalogados como vinilo tipo 1, tipo 2, tipo 3. Sino que dicen vinilo. Entonces, al aplicarlo aquí nos damos cuenta de que su consistencia no es muy buena. Es como transparente. Y conforme se vaya sacando, vamos a ver qué pasa. El vinilo tipo 1, en cambio, es muy permanente. A pesar de que en ese momento no le hemos aplicado agua, vemos que se nota la diferencia de uno con el otro. Aquí lo único que vemos es que cuando aplicamos el vinilo en ese ladrillo, él como absorbe, entonces nos demora un poquito más. Pero ahora vemos cómo lo solucionamos. Entonces aquí, ya después de un tiempo de sacado, nos damos cuenta de que al lado derecho tiene una muy buena calidad y el lado izquierdo vemos que está muy opaco. Las ventajas y las desventajas de los vinilos. Entre las ventajas diríamos que tiene una resistencia al moho. Amplio catálogo de pinturas, aunque no es tan excelente como los de los acrílicos, pero sí la tiene. Rápido secado y buena pregnancia. Y lo más importante, que son muy económicos. Son muy económicos en comparación a lo que son acrílicos y en comparación a lo que son los óleos. Las desventajas, digamos que es el secado muy rápido, aunque no es tan rápido como los acrílicos, es un mejor secado. Y un mural elaborado con vinilo nos duraría aproximadamente dos años. ¿Qué haríamos nosotros para corregir esas desventajas? Para corregir estas ventajas y mejorar el vinilo, vamos a utilizar algo que se llama Acronal. Este producto viene en varias marcas, no importa la marca. Lo que hace este producto es que le da adherencia y sella la pared que vamos a utilizar, la superficie. Normalmente hay personas que lo aplican directamente y luego aplican el vinilo, pero lo ideal sería aplicarlo junto con el vinilo. Aquí nos damos cuenta de que a aplicar el producto, miren que corre más rápido el pincel. Esto en la elaboración de un mural es muy importante porque nos ahorraría mucho tiempo y además lo impermeabilice de una vez, volviendo este vinilo como una especie de un acrílico. Brochas y pinceles. Para la elaboración de un mural recomendamos tener por lo menos cuatro tamaños diferentes y arrancaríamos desde la pulgada, pulgada y media, dos pulgadas, tres y hasta cuatro pulgadas. Pero lo más importante de las brochas es que sean de cerda chinos. La cerda es como una especie de cabulla, a diferencia de material sintético con el que vienen las brochas. Los de material sintético no nos sirven mucho para difuminar y hacer muchas cosas. Lo mismo, así como las brochas, vienen los pinceles. Entonces, estos pinceles que son de cerda chinos o se llaman eternas chinos, son muy buenos. Además, necesitaríamos unos pinceles sintéticos. Aunque estos pinceles sintéticos son muy delicados, son necesarios para hacer los detalles. Estos pinceles son de mucho cuidado, porque en realidad estos pinceles se hicieron para manejarse con materiales como óleos. Sin embargo, cuando los utilicemos, inmediatamente debemos sumergirlos en agua y no dejar que el vinilo se seque en ellos. Ya que los dañaría inmediatamente. O sea, estos pinceles, cuando los utilizamos directamente con tíner o al lavarlos, pues se dañan. Entonces, hay que tener en cuenta que sean de cerda chinos como una especie de una cabulla. Y estos pinceles hay que saber cuidarlos. Hay que cuidarlos por cada aplicación hay que cuidarlos, pero son necesarios. Otros materiales que vamos a utilizar son la lija, la cinta de mascarar, trapos, el metro y el bisturí. También utilizaremos aerógrafos. En este taller ustedes aprenderán a utilizarlos. La fundación cuenta con varios aerógrafos que cada uno hace una muestra diferente. En este caso, estamos haciendo unas líneas y la ventaja de estos son que nos ahorra mucho trabajo y difumina muy fácil. Cada uno de ellos es diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos haciendo una práctica directamente en una hora. Bueno, espero que todo esté muy claro y nos vemos en nuestra próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!